¿Cómo la veis a la vieja? Bueno, le hice unos momentos con alcohol y le di un momentito bien caliente, ¿sabes? Y... Ahora vamos a ver, está... Se quedó dormida Pobre vieja Yo realmente estaba dolorida porque para estar ella en la cama Lo que pasa es que la gripe hace que a uno le duela en todo el día Bueno, ya va a ver que en uno o dos días está mejor Ojalá Bueno, yo voy a terminar de arreglar esto Así mañana la modesta me lo pasa a Máquina Ay, qué tranquilidad, ¿no? Qué silencio que hay ¿Sabes? Tú me recordarás allá en el campo Cuando la mamacita y yo Estaban arreglando la ropa del opión en la estancia Qué lindo Pensar que Que allá en la casa grande Tanto ruido Tanta gente Tanto filmete Aquí 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 es más lindo, ¿eh? Como un... Como un calorcito ¿Por qué me miraste? No por nada, ¿eh? Te escuchaba Y... Me quedé pensando en lo que te dije el otro día Lo dulce que sería Tenerte acá Con nosotros ¿Te gustaría De trabajo? A la noche Salguimos de paseo Y veíamos al cine A cualquier lado Y algún día Podrías estar acá En este mismo lugar cosiendo ropitas para un bebé Sergio no, por favor por favor, por favor, no no me digas que no déjame déjame soñar déjame soñar, por favor déjame tener la ilusión de que te vas a quedar acá ahora siempre déjame pensar que no te vas a ir nunca en el hotel déjame soñar déjame tener la ilusión de que estás empezando a ser un poquito mía y está la sopita bien calentita a ver, ¿algún lugar acá? sí, siempre dale tu plazo modesta a ver, espero que estés rica, ¿eh? espero que tenga la asada lo suficiente vos te la tenés que comer toda modesta, ¿eh? porque cuando no tiene gripe tiene que tomarse todo así a mí un poquito, por favor, ¿eh? ¿un poquito? sí, sí, sí ya está, ya está ya está gracias ¿y para vos no te servís? ¿no te sentás? no, no yo me quedo aquí por si necesitas algo ah, míramela ya se siente la dueña de casa ¿te diste cuenta, no? es bueno nos querrá hacer de mucama los dos no, no, Estrellita dale, sentate que esta noche no tenés por qué volver a la cocina ¿ah, no? ¿y quién va a lavar los platos? ¿yo? claro que sí ah, mira así que a ella le ayudás, ¿no? pero no, señora esta noche es en honor a Estrellita y aparte no digas que yo no ayudo porque bien que seco los platos siempre, ¿eh? sí, sí él me ayuda es un amor lo que pasa es que tenemos tan pocas oportunidades para comer juntos y bien que es bastante feo comer solo, ¿eh? pero esta noche es todo distinto estamos como en familia sí, no más, claro lo que te falta decir es que Estrellita se quiere otra vez a vivir con nosotros ¿y por qué no? ¿por qué no? ¿eh? ¿qué decís a eso vos? ¿por qué no hablas? porque tenía la boca llena y vos misma me dijiste que con la boca llena no se puede hablar ¡ah! mira, viste como a penes de él muy bien, muy bien te felicito porque te acordabas claro que no me lo voy a acordar todo lo que vos me decís yo me lo me toqué el día de un día llegó a estar una señal está ¿ah, sí? ¿y vos para qué querés ser una señorita fina? que sí o vos te pensás que yo quiero ser una puta toda la vida ¿sí? no miráme la que agrandada que está la señorita y yo estoy seguro que en unos días ya va a haber que decirle perdón, señorita señorita ¿puedo dirigirle la palabra? no 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 te burles de mi sancho qué malo que soy no, si yo no me burlo de vos ¿no? no me encanta escucharte me gusta mucho lo que decís ¿querés más? no, no, no gracias, querida no, no, no ya estoy bien ya estoy bien no me voy a ir a acostar yo te confío pero antes tengo una sorpresa para vos sí, espera un momentito ¿para ella sola? sí, para ella sola claro yo no sé nada no sé acá a ver, a ver acá un vestido no, es un vestido es una vaca mirá mirá lo que te diste ese para vos muy bien cambiate con este lado a ver cómo te queda bueno, muy bien muy bien muy bien muy bien cambiate me voy a acostar chico que no estoy nada bien bueno, anciana no, no, no un momentito un momentito un momentito después comemos la milanilla y yo ahora ahora ¿cómo que voy a hacer ahora? ¿a quién le dijiste que iba a hacer ahora? yo me voy a poner el delantal para lavar los platos como corresponde porque esta noche es en honor a la señorita Estrellita así que conmigo Estrellita si querés yo duermo en el catre así dormís vos en mi cama no, no, no no, no te preocupes yo ya puse el catrecito al lado de la cama de la modesta o si necesita alguna cosa a la noche ¿sabés? si le vas a la toya o estoy ahí para darle la medicina medicina Estrellita ¿qué? se dice medicina ¿no se dice medicina? no, no, Connie ay, qué tonta yo siempre diciendo medicina bueno, bueno no te preocupes no te enojas que yo te corrijo, ¿no? pero no al contrario ¿sabés? ¿cómo me voy a a molestar? además vos sos muy bueno y el día de mañana cuando yo sepa hablar de él y hacer las cosas bien va a ser gracia a vos y eso no me voy a olvidar nunca, ¿sabés? Estrellita bueno, yo yo me voy a contar que descanse hasta mañana chao